Música Hola a todos, hoy vamos a hacer una salsa barbacoa casera para acompañar cualquier tipo de carne para empezar vamos a añadir 200 gramos de ketchup añadimos también unos 200 gramos de azúcar moreno sin refinar y unos 150 mililitros de vinagre de manzana vamos a echar una cebolla que tengo aquí en casa que son como unas laminitas que son un par de cucharas soperas vamos a poner como dos cucharadas de miel dos cucharadas de mostaza unas dos cucharadas de salsa perrins o salsa inglesa y otras dos cucharadas de ajo en polvo y le vamos a dar nuestro toque un poco picante un poco picantón le vamos a añadir como una cuchara de tabasco le vamos a dar esto dos vueltas bien y ahora esto lo vamos a poner en una olla o en una sartén donde queráis y lo vamos a dejar reducir durante media hora yo lo he puesto en una sartén y vamos a ir removiendo aproximadamente cada 5 minutos hasta que se vaya reduciendo todo bueno, como veis va reduciendo poco a poco, ya lleva 10 minutos y ya lo vamos a dejar 20 minutos más y aquí tenemos nuestra deliciosa salsa barbacoa casera con un toque picante hola a todos tenemos unos mulitos de pollo jamoncitos de pollo que lo vamos a hacer a barbacoa con salsa de barbacoa un pelín picante para empezar vamos a ponerle sal y ya vamos a dejar un poquito de pimienta por encima encima, tampoco sin pasarnos. Y ahora vamos a encender las brasas y le añadiremos la salsa au revoir. Bueno, le vamos a echar el carbón en medio. Lo vamos a repartir bien con una madera misma. Y vamos a dejar que llegue a 200 grados para poner los muslos de pollo. Y vamos a poner alrededor de la brasa los muslos de pollo. Y lo vamos a dejar tapado entre media hora y 40 minutos. Bueno, aquí tenemos nuestros muslos de pollo en salsa barbacoa en la barbacoa. Ha estado unos 45 minutos. Espero que os haya gustado la receta. Y ahora vamos a emplatar. Bueno, y aquí tenemos nuestros muslos de pollo en salsa barbacoa en la barbacoa. Espero que les guste la receta. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.